Un sentimiento de indignación y dolor manifestaron los padres y familiares de los dos hermanos menores de edad muertos atropellados cuando el conductor subió a la acera por donde caminaba. Vamos a ver esta historia completa con nuestra compañera Mariana y Paula. El sepelio de Jimmy y Jetsin de la Paz, de 14 y 16 años, se convirtió en un clamor de justicia y un llamado a una modificación de la ley de tránsito. Es hora que las autoridades nuestras tomen carta en el asunto para que eviten que personas similares sigan atropellando y arrancando la vida. Hoy a nosotros, mañana a los hijos y nietos de cualquiera de nosotros. La versión que los niños iban cruzando la carretera nos tiene a nosotros indignados porque eso es mentira, eso es falsa. Los muchachos llevaban una vida promisoria, hablaban cuatro idiomas, mandarín, inglés, español y francés y encontraron la muerte de camino a su escuela, Fundación Dominicana San Valero, en Guaricano. No fueron niños cualquiera, eran unos seres especiales, se lo digo de corazón. El viernes estuvimos juntos y mira ahora con lo que me sorprende. El conductor que mató a los niños, Porfirio Antonio Quesada Durán, era un hombre de más de 80 años y hoy fue enviado a la cárcel con tres meses de medida de coerción. María Jarlín Paula, Noticias Telemicro. En otro orden, los residentes del sector de Villa María denuncian que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas apresan a jóvenes inocentes de allí y luego les fabrican expedientes como si fueran traficantes de drogas. Yasmiris Rodríguez estuvo por allá, nos cuenta más a continuación. Los moradores en Villa María afirman que los miembros de la DNCD los tienen cansados, ya que cada vez que realizan redadas se llevan a jóvenes inocentes, les quitan el dinero y prendas de valor y luego les ponen drogas, dañándoles su reputación. Afirman que en la más reciente redada realizada la tarde de ayer, los agentes antidrogas le provocaron la muerte a Carlos García, a quien en un intento de intervenir en la acción le dio un infarto. Nos llamaron de lejos, con pitores manos, vengan acá, nosotros como no vendemos drogas, fuimos. Cuando nosotros fuimos, no nos revisaron ni nada, nos montaron. Acababa de conseguir dinero prestado, se tiraron y se lo llevaron y alegan que eso es droga. El pueblo sabe que Pañuelo no vende drogas. Mi esposo no tenía droga, ellos porque tenía cuatro mil y pico de peso, le pusieron una cantidad de droga. La juventud la están dañando ellos, la mayoría de la juventud son serias y agarran y le ponen droga como que si fueran delincuentes. Ayer fueron arrestados unos seis jóvenes, de los cuales dos siguen detenidos, por lo que piden que los mismos sean liberados y que cesen los abusos de la DNCD. Yasmiri Rodríguez, Noticias Telemicro. Bueno, la Policía Nacional sometió a la justicia siete personas implicadas en un robo de dos furgones conteniendo pañales desechables y toallas sanitarias valoradas en más de tres millones de pesos de la compañía. Los nombrados Juan Soriano Lugo, Guzmán Nicolás, Juan Carlos Núñez, Ramón Guzmán y los hermanos Roberto Galván de León y José Manuel Galván de León fueron trasladados a la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo. Según el corresponsal Héctor Peña López, los imputados negaron su participación en el hecho y dicen que fueron apresados solo para investigarlo. También tres hombres que viajaban en un camión con 24 quintales de varillas fueron apresados por miembros de la policía. Según nuestro corresponsal Héctor Peña López, los hombres habían sustraído las varillas de una construcción de la base naval de la Marina de Guerra en el sector Los Tanquecitos de Boca Chica. Miembros de la policía le daban seguimiento desde hace varios días a los presuntos delincuentes por los constantes robos que se están dando en esas instalaciones militares. Bueno, un hombre fue golpeado por varios policías salvajemente pese a que se encontraba tirado en el pavimento luego de ser derribado con choques eléctricos. El hombre, quien supuestamente habría protagonizado una trifulca al salir de un bar, fue detenido por la policía de California, quienes le fracturaron varios huesos y hasta los dientes. Los familiares han demandado a la policía y aseguran que su pariente es un paciente esquizofrénico y que está bajo tratamiento médico. Los familiares han demandado a la policía y que está bajo tratamiento médico.